El tema a hablar en esta presentación es la distriquiasis. Es una patología del párpado, anomalía congénita. Es un trastorno ocular que se caracteriza por la presencia de una segunda fila de pestañas supernumerarias que se sitúan en el borde palpebral de las glándulas de megomio. Hay dos tipos de distriquiasis, la distriquiasis adquirida y la distriquiasis congénita. En cuanto a las congénitas, son pestañas delgadas, cortas, menos pigmentadas y tolerables, mientras que las adquiridas son pestañas no pigmentadas ni atrofiadas. En ambos casos puede causar irritación, queratitis, epífora, dolor e infecciones. En cuanto a su epidemiología, esta enfermedad está asociada a ciertas enfermedades congénitas como el síndrome del infedema disiquiasis, diabetes mellitus, conjuntivitis por agentes químicos, el síndrome de Steven Johnson y el perfigoide cicatrizal ocular. Se cree que este defecto se debe a un fallo de las células germinales epiteliales para diferenciarse totalmente de las glándulas de megomio, resultando unas estructuras pilosebáceas. Con respecto a los signos oculares, como antes ya se mencionó, surgen a partir de una segunda fila o ligeramente hacia atrás de las glándulas, de los orificios glándulares de megomio. Las pestañas afectadas tienden a ser más delgadas, más cortas y menos pigmentadas que las normales, además de dirigirse hacia atrás. Suelen tolerarse bien durante la infancia y pueden no mostrar síntomas hasta los 5 años de edad. En cuanto a los síntomas, tenemos sensación de cuerpo extraño, irritación, erosiones, lagrimeo, ojo rojo, conjuntivitis, inflamaciones de la córnea, úlceras corneales. Tratamiento En el caso del tratamiento, tenemos que tener en cuenta que debe ser necesario cuando haya alguna afectación corneal. Pero también hay que tener mucho cuidado, ya que este puede ser más lesivo que la propia enfermedad. En los casos leves, puede tratarse mediante una lubricación tópica con lágrimas artificiales sin conservante o mediante la adaptación de una lente de contacto terapéutica. El primer paso es la depilación de las mismas. Por otra parte, también se puede acceder a la cauterización, eliminación con láser o por frío. Estos tratamientos son válidos en muchos casos. El láser es poco eficaz, siendo mejor la crioterapia directa sobre el folículo o la electrolisis intrafolicular.